Sean todos bienvenidos. Hoy es sábado 16 de octubre de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Bien dijo el apóstol San Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Escuchemos. La gran demostración de la fe de Abraham está en que estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. Este mensaje central lo utiliza San Pablo para enseñarnos a todos la primacía que tiene la fe por encima de las obras de la ley. ¿Por qué Pablo habla tanto de este tema de las obras de la ley? Pues porque en su labor misionera, en su labor de predicador, había encontrado mucha resistencia en muchos judíos que pretendían apoyarse únicamente en la ley de Moisés y decían, mira, con las obras de la ley de Moisés ya tenemos suficiente. Esto sucede también en nuestra época, también los judíos de nuestro tiempo, siglo XXI, muchas veces afirman eso. Que ellos encuentran su salvación a través de la ley de la ley de Moisés. Es evidente que si una persona no conoce de Cristo y lo único que tiene es la ley de Moisés, pues obrando en recta con conciencia puede salvarse así. Pero si uno sabe de Cristo, si uno conoce de Cristo y no lo acepta como Mesías, pues es muy delicado decir si hay salvación o no hay salvación ahí. O sea que este tema de los judíos sigue siendo también para nuestra época. Esto también se cumple hoy. Y es muy importante tener esta claridad porque a veces no hay claridad en la manera como se habla del tema de los judíos. Entonces, básicamente lo que viene a decir Pablo es, mira, las obras de la ley no son suficientes y la gran prueba la tenemos en el mismo Abraham porque Abraham fue justificado, es decir, fue puesto a paz y salvo con Dios básicamente por el don de la fe. Y se nota la fe impresionante de Abraham en aquel pasaje en el que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Analicemos un poquito esa escena, que es una escena muy difícil, muy, muy difícil, pero analicémosla brevemente para darnos cuenta del tamaño de la fe de Abraham. Si Dios le dice, te voy a dar una descendencia. Luego Abraham tiene un hijo con una esclava. La esclava se llamaba Agar. Ese niño que nace de Agar se llama Ismael. Y entonces Dios le dice, no, 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 no. No es con Agar, es con tu esposa, la estéril, con Sara. Y resulta que Sara queda embarazada y resulta que Sara tiene un hijo. Y Dios le dice, no es a través de Ismael, es a través de Isaac, que es hijo tuyo y de Sara. Porque es victoria sobre la esterilidad. Es a través de Isaac. A través de Isaac te voy a dar descendencia. Y luego le dice, o eso es lo que Abraham entiende, sacrificame a tu hijo. ¿Cómo se entiende eso? Este es el hijo a través del cual va a venir una gran descendencia. ¿Y hay que matarlo? ¿O eso fue lo que Abraham entendió? Entonces, ¿te das cuenta de cómo funciona o cómo llegó a funcionar? ¿A qué altura llegó a funcionar la fe de Abraham? A ver, ¿esto cómo es entonces? ¿Esto cómo es realmente? Porque si yo voy a esperar descendencia de un hijo que yo voy a matar, la única posibilidad es creer que ese hijo va a vivir más allá de la muerte. Por eso, Pablo llega a afirmar que Abraham ya creía en la resurrección. Y adivina cuál era el contenido central de la predicación de San Pablo. Que Cristo, el Hijo de Dios, murió verdaderamente y resucitó verdaderamente. Entonces, lo que está mostrando Pablo es que ya Abraham creía en la resurrección. Porque sin la fe en la resurrección es incomprensible el pasaje, el sacrificio de Abraham. El sacrificio que Abraham iba a hacer en la persona de su hijo. Es incomprensible. Entonces, si Abraham ejerció la fe hasta ese nivel, hasta el nivel de creer en la resurrección, y si Abraham es nuestro padre, nosotros, como hijos de Abraham, tenemos que creer para aceptar el regalo que Dios nos da y tenemos que creer en la resurrección. En la resurrección de aquel Hijo, del amor divino, ese Hijo llamado Jesús, que murió verdaderamente y que resucitó verdaderamente. Esa es nuestra fe.